La invitación es para el pueblo de Jujuy, porque este es un colegio de Jujuy. Un colegio que casi tiene la... cuando se funda, la patria tenía 53 añitos, de modo que casi tiene la edad de la patria. Acompañó todas las vicisitudes, políticas, sociales, culturales, de esta patria y de nuestra provincia. Así que bueno, vamos a terminar ese día, después del acto, con una visita a nuestro predio, que hasta ahora no tiene nombre, pero ese día vamos a instituir el nombre de Rector Oscar Marín, al predio que es del colegio donado por una familia importante de Jujuy, para ser usado como escuela de agricultura. Y allí nosotros vamos a instalar, eso se va a llamar Aula Bosque Nativo Rector Oscar Marín. Y estamos trabajando con el ingeniero Corro, porque vamos a hacer primero una plantación de 50 pinos del cerro, especie nativa de Jujuy. Y luego vamos a ir poniendo especies de todas las regiones, en toda la ladera del predio, hasta que, bueno, logremos el bosque nativo que pretendemos.